¿Cómo están amigos de YouTube? Yo soy Elisa de Alberenga Labaterrango TV HND Para los que no me conocen, pues yo hago videos para YouTube Desde hace un año Hoy estoy en Tebucigalpa La capital de mi país, Honduras Y... Suscríbete a este canal Ahora si es la primera vez que nos visitas ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Algunas veces, cuando me dejaron el chile arriba, se la llevan Y me dijeron ¡Sorita de honor! ¡Vamos a salir para todos los días! Estamos en la terminal Y... Pues nada Va a ser un gusto llevarlos Conmigo a este viaje Nos vemos En el siguiente clip Es curioso, pero la vez pasada en Tebucigalpa No me dejaron subir la mochila A la... A la parte de arriba del bus En esta ocasión, sí Aquí traigo la mochila conmigo, arriba Y simplemente la otra maleta Donde van los zapatos y algo otras cositas más Está abajo Y... 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 ¡Suscríbete al canal! Ok Perdón, os tiro la puerta Gracias Ok chicos Ya llegamos ¿Cómo está? Hola, buenas Wow, está destruido Increíble Está vacío Este Aquí está vacío Y aquí solo tienen unos cuantos Igual, igual Y pues ese día Yo hacen Tienen unos cuantos Increíble Hace un tiempo Estuve aquí Y estoy viendo la vista Contemplando la vista De aquí enfrente Que está increíble Como Esos edificios de lujo Que están ahí Está súper súper cool Ahora voy a tratar de subirme Aquí Para tenerles Unas Tomas De aquel lado de allá Así que vamos Ok amigos Quería grabarles el resto Del video Pero Ya está lloviendo Como pueden escuchar Y Me di cuenta Hasta ya muy tarde Que no había puesto A grabar la cámara Y hay algunos clips Que no pude grabar Espero me puedan escuchar Tal vez mañana Les muestre un poco De la vista Del lugar Y algunas imágenes Del sitio En donde Línea aún nos reunió Así que Esperen el video De mañana Y Ok Eso ya Estamos acostados Bueno Al cosito Pues resulta Que Nos iban a mover Para otro lado Pero no Nos moviaron Al final Porque O sea No había agua Aquí Donde Nos estamos quedando Y nos llevaron A ponerlo En otro lado Y ya conseguí Donde cargar Tanto el teléfono Como la cámara Y Pues ya estoy Casi listo Yo Pues el único Reste a cambiarme Para dormir No sé si Echarme A bañar Ahorita No No tengo ni idea Si hacer eso No Pude irles a grabar La Nada No me viene Haciendo la vista De noche Porque está lloviendo Y no ando La chumpada Que es para la lluvia Y Pues No me quiero ir a mojar Tampoco Porque la última vez Que vine Me enferme Y no O sea No disfrute el viaje Bien Porque Me pegó Amidolitis Creo O no sé Una infección En la garganta Que Pues Seguidamente Me pega Entonces Ya son Las 7 Y 54 Me pueden ver No sé Si voy a enfocar No se enfocó Las 7 Y 54 Entonces Pues el día Estuvo bien Hubo rato Que me quedé dormido Y o sea Pude sentir el teléfono Cuando estaba Drigurando Que me llamaron Contesté Pero no se veía nada Porque una llevaba La ventana abierta Y no O sea Siempre suelo Viajar con la ventana abierta Y pues Nada Simplemente Estuvo curioso Algo chistoso Que estoy sintiendo El teléfono El colchón Como que Se super hunde Cuando te quedas Entre algunas A esa parte Y son como Las colchones Que teníamos En la U Que Son Firmes Al principio Pero luego De unos Semanas Meses De hacerlos Se aplastan Aplastan Horriblemente Y pues nada Aquí estamos Relajados ya Esperando que Mañana Pues Todo salga Bien Y Quizás mañana Temprano Les enseñe La vista Y Bueno No se como Estar en el detalle Pero sería Super cool Tratar de grabar El amanecer Pero otra cosa Que no se En que parte Nazca el sol Aquí O si se llegue a ver En el punto En donde Estamos ubicados Y Pues nada Solo se las quería contar Muchísimas gracias Por haber visto Este video Y nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete al canal!